Desde comienzos del invierno que una serie de nevadas y temporales de lluvia frío vienen afectando gran parte de las provincias de Neuquén y de Río Negro. Frente a esta situación desde el INTA trabajamos para acompañar a los productores brindándole recomendaciones para el manejo de la alimentación de sus animales. La nieve es un recurso que viene muy bien ya que brinda humedad a los bosques y a los pastizales y asegura que ríos, arroyos y vertientes tengan aguas durante la primavera y el verano. Sin embargo en el momento que está cayendo la nieve y días posteriores afecta la tarea diaria de los productores y genera que los animales se vean imposibilitados de comer porque tapa todo el pastizal. Desde el INTA recomendamos brindarle a los animales una alimentación de mantenimiento, es decir, lo mínimo que los animales necesitan para poder sobrevivir y desarrollarse bien hasta tanto la nieve se derrita y los animales puedan volver nuevamente al campo a pastorear. Se recomienda priorizar darle alimento a ovejas, vacas y cabras gestantes. Esa categoría de madre gestante es la que asegura la producción del año y es la que hay que priorizar al momento de darle alimento. La cantidad de alimento a brindar va a variar en base a la especie y al tamaño de los animales. Pero a modo orientativo recomendamos para ovejas y cabras preñadas dar un kilo de alimento por día por animal y para vacas preñadas dar 5 kilos de alimento por día por animal. El alimento recomendado es pasto o heno, ya sea fardo de alfalfa, cubo de alfalfa o pellet de alfalfa o algún fardo de avena, de pastura mezcla o fardo de pastura de mallín. Las recomendaciones son entregar el alimento en comederos evitando que el alimento se ensucie en el piso, sea pisoteado por los animales, bosteado y orinado. Además recomendamos a los productores darle siempre acceso a agua de bebida a los animales y tratar de brindarle algún reparo con algún galpón, cobertizo o cortina forestal. En el caso de disponer de granos de avena, granos de maíz, de cebada o de trigo para alimentar a los animales se les puede entregar pero hay que tener mucho cuidado. Los animales están acostumbrados a consumir pasto. Cuando uno comienza a darle grano genera un cambio en la dieta. Nosotros recomendamos al momento de comenzar a dar grano hacer un acostumbramiento al mismo. El acostumbramiento significa ir acostumbrando el rumen de los animales a este nuevo alimento. Hay que empezar a darle de a poquito los granos para que los animales se vayan acostumbrando. Recomendar además que siempre al momento de entregar grano debe ir acompañado con pasto. Los animales no se pueden alimentar solamente de grano, sino que como mínimo la mitad de su ración debe ser de pasto. Si yo voy a entregarle un kilo de alimento por día a una oveja, la mitad de ese alimento debe ser de pasto y la otra mitad debe ser de grano. Gracias. Gracias.